Saludos, niñas y niños de Honduras. Les saluda la maestra Tania Chávez. Estoy contenta porque esta jornada vamos a realizar una actividad artística. ¿Quieren verla? Se llama la calcoma. Y quiero mostrarte los materiales que vamos a utilizar. Debes tener cartulinas o papeles de diferentes colores y algunas pinturas que tengas en casa. Vamos a hacer nuestra primer calcomanía. Para esto vamos a doblar nuestra cartulina. En este caso tenemos una linda cartulina amarilla, pero tú puedes utilizar cualquier color o papel que tengas en casa. Al abrirlo, viste que lo doblamos por la mitad, ¿verdad? Al abrirlo vamos a ubicar en el centro de nuestra hoja diferentes colores de pinturas. Puede ser que tengas en su casa, pueden ser témperas o cualquier otra pintura. Y los colores los vas a poner, lo va a poner, miren, en forma paralela una junto a la otra. Los colores que uses son colores que tú decides. En mi caso, pues estoy muy contenta utilizando estos colores. Tenemos el rosado, el blanco, azul y tengo naranja. ¿Qué sigue ahora? Vamos a doblar nuestra cartulina teniendo el cuidado de poner tu dedo para que la pintura, cuando nosotros pasemos nuestra mano, no se salga por los extremos. Entonces aquí tú puedes sentir la pintura y la vas a regar de esta forma, haciendo presión suave, con movimientos hacia la derecha. Esta es una experiencia muy linda. Ahora, vamos a abrir. Y mira qué belleza de trabajo nos quedó. ¿Ves qué fácil? Mira los colores, cómo se han mezclado entre sí y tú puedes ponerle nombres a tus figuras. Vamos a hacer otra, ¿te parece? Bueno, vamos a hacer otra calcomanía. Y es una forma de repaso en la técnica que estamos aprendiendo hoy. Doblamos nuestra cartulina y vamos a ubicar los colores que nosotros vamos a decidir. En este caso, voy a comenzar aplicando el color negro. Es un color que va a hacer mucho contraste. Voy a aplicar el rosa. Me gusta mucho el color naranja. Y para terminar, vamos a aplicar el color amarillo. Y voy a dejar algunas gotas, que no precisamente van a ser líneas. Y mira, con esos hermosísimos colores, vamos ahora a doblar nuestra hoja y siempre con el consejo de poner nuestro dedito. Y vamos a regar el color. Y lo hacemos de esta forma. Y mira qué lindo cómo nos va a quedar. Ahora lo abrimos. Y mira qué belleza. ¿Te gusta? Tú puedes encontrar ahí las formas de lo que acabamos de hacer. Y se llama calcomanía. Si gustas, puedes agregarle algunos detallitos pensando que puede ser una linda mariposa. ¿Qué te parece? Espero la disfrutes. Gracias. 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 Gracias.